¡Buenos días! Estábamos hablando de la música, estábamos bailando. Está rica para arrancar la mañana y conectar con todos ustedes. Buenos días Perú, 11 en punto de la mañana y arrancamos el programa ya, Pati. Claro que sí, hay muchas cosas para contarles, así que ustedes están aquí en... ¡Conecta Perú! Y ya estamos conectadísimos contigo y te quiero contar que hoy es el cuarto jueves del mes de abril. Se celebra el Día Internacional de las Niñas en la Tecnología y en la Comunicación, Pati. Y justamente para hablar de ello estaremos aquí en el set con dos importantes invitadas. Bueno, nuestra queridísima Maite Vizcarra, que ella es experta en innovación y tecnología, ha estado con nosotros. Pero también la va a acompañar Luisa Martínez Cornejo, que ella es oficial de Género y Desarrollo de UNICEF. Pero vamos a hablar sobre este importante tema. Además también te quiero contar que en nuestra secuencia con SUNAT hablaremos sobre la devolución a favor de los contribuyentes sobre el impuesto en la renta del año 2022. Y hoy vamos a hablar de un tema que es importante, no solamente para los colegios, sino para los padres. La violencia escolar continúa y, como ustedes bien saben, el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú ha iniciado ya hace algunos meses una gran campaña para erradicarla. Pero hoy vamos a hablar de la plataforma Así Se Ve, porque el Ministerio de Educación tiene una posibilidad para denunciar el acoso. Y vamos a conocer también cuáles son los pasos y las soluciones. Además ya sabes que te conectas con nosotros en redes sociales, estamos con el hashtag, el bullying, hashtag noesjuego, en Facebook, en Instagram y también en TikTok como arroba conectaperutv. Bueno, y como lo habíamos mencionado, hoy vamos a hablar sobre el acoso escolar. Es impresionante toda la información que nos llega en las redes sociales de padres muy preocupados por sus hijos que sufren este acoso. Y un poco el hashtag que tenemos está vinculado a entender que no se trata de un juego, el burlarse de un compañero, el agredirlo físicamente y que hayan cómplices que digan, no, estábamos jugando. Este, justamente ese es el punto que debemos de cambiar. Así que hacemos una invocación a todos los padres, a todos los abuelos, porque nuestros niños aprenden con el ejemplo más que con el consejo. Así que lo vamos a ver. Pero, Christopher nos trae algo muy importante, Cris. Claro que sí, Fátima, te cuento que nuestra queridísima Vanesita está en el Cercado de Lima, en el Circuito Mágico del Agua, que cuenta con 13 fuentes cibernéticas. Imaginas qué bonito es el Circuito Mágico del Agua, Vanesita. Buenos días, ¿cómo estás? Cuéntanos todo, por favor. Así es, Christopher, Fátima y esta mañana nos encontramos en el Circuito Mágico del Agua, este parque increíble que siempre suelen venir familias. Creo que todos conocemos este espacio bastante amplio y sobre todo para visitar cuando tenemos un tiempo libre, quizás con la familia, con los amigos. Y qué mejor que aprovechar este fin de semana que se nos viene un friado largo para algunas personas y para otros. Y de igual forma podemos aprovecharlo viniendo en familia al Circuito Mágico del Agua. Pero para que ustedes puedan tener mayor alcance de cuáles son esas actividades que ustedes van a poder encontrar este fin de semana, vamos a conversar con Claudia Ruiz, quien es gerenta general del parque, quién nos hará esta invitación y sobre todo comentará cuáles son estos horarios. Sabemos que también hay algunos horarios que no tienen costo de ingreso. ¿Qué nos podrían mencionar? ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por visitarnos en el parque. Reciban un cordial saludo de la Municipalidad de Lima. Sí, es cierto que nosotros tenemos actividades para todo el público en general, para todos los vecinos, ciudadanos y turistas. Tenemos teatro, tenemos actividades de cine y otras actividades culturales a las que están invitados todos los ciudadanos. Y también es importante, es una disposición que ha dado el señor Rafael López Aliaga, que el parque también esté abierto para todos los vecinos que puedan disfrutar, para todos los ciudadanos y que puedan disfrutar de este hermoso parque realizando actividades deportivas, actividades también pet-friendly y diferentes actividades porque este parque es para disfrutar y es de todos los peruanos. ¿Podría comentarnos cuáles son los horarios en donde no se estaría cobrando la entrada? También sabemos, como usted lo menciona, es un parque pet-friendly. ¿Pueden visitar con sus mascotitas? ¿En qué horarios? Sí, desde las 5 de la mañana el parque abre sus puertas hasta las 11 de la mañana, donde todos pueden traer a sus mascotitas, pero eso sí, siempre cumpliendo con todas las medidas, como por ejemplo, recoger las excretas y traerlos con su correíta y todas las medidas de seguridad pertinentes. Y ahora, para hacer la invitación a todas las personas que puedan acercarse este fin de semana, ¿cuáles son estas actividades? Sabemos que va a haber actividades de danzas, cuentacuentos, ¿qué más vamos a encontrar? Sí, tenemos danzas, tenemos un invitado muy especial, la Municipalidad de Moyo Bamba, quien va a celebrar también acá su aniversario, tenemos también teatro, tenemos cine para todos los pequeñitos, también tenemos, se van a presentar unos cuentos que son de la Lima Antigua, producidos por la Municipalidad de Lima en su programa cultural y entre otras actividades que todos los vecinos y los ciudadanos las van a recibir con mucho amor y con mucha dedicación por parte de la Municipalidad de Lima. Así es, ¿y en qué horarios van a poder visitarlos? Sabemos que atienden de lunes a domingo, ¿cuáles son los horarios? Así es, atendemos de lunes a domingo, estamos desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche, el costo es de 4 soles la entrada y como les decía hace un minuto, es de 5 de la mañana a 11 de la mañana, es totalmente gratuito, donde todos podemos disfrutar de este hermoso parque que este año cumple 17 años de creación, ícono de la ciudad limeña, ícono del Perú y también patrimonio cultural de la nación y ubicado en un espacio urbano monumental, orgullo de nosotros. Muchas gracias y en este sentido extendemos la invitación a todas las personas a que puedan visitar también este fin de semana, empezar en uno de los planes familiares o con amigos, visitar el Circuito Mágico del Agua, ya que va a tener estas actividades que estoy segura que van a ser de todo su agrado. Con esta información vamos regresando a estudios con ustedes, Cris, Fatih. Gracias, Vanesita, el Circuito Mágico del Agua sin duda un lugar maravilloso y te quiero contar que este atractivo turístico es tan sorprendente que en el 2009 obtuvo el récord Guinness por ser el complejo de fuentes con más altura en el mundo, de hecho que no tengo el dato exacto pero hay una de las fuentes que es altísima, altísima y este en las noches hacen un espectáculo hermoso que se lo recomiendo a todo el mundo porque ir con los chicos, ir con la familia, ir con amigos, simplemente dar un rato, una vuelta, es muy, muy reconfortable. ¿Conoces el parque? Obviamente, Fatih. Me gusta esta pileta donde tienes que saltar para esquivar el agua y al final terminas totalmente mojado, a los niños les fascina. El túnel me gusta. Sí, el túnel también, pero algo que me ha gustado también que he escuchado ahora en la nota de Vanessa es que han hecho un horario especial para las mascotas porque a veces de verdad, sí, las mascotas son muy lindas pero hay en algunos parques esta disyuntiva el niño o la mascota, entonces lo que ha hecho el parque mágico de las aguas es muy bien, mascotas de 5 a 11, luego los dueños tienen que recoger las cosas que dejan los perritos y de ahí se limpia para que sea para la familia y los niños, eso está muy bien. A mí me parece genial y me parece genial que además también aprovechemos estos días que de repente se vienen un fin de semana largo para ir con la familia, como dije hace un momento, ir con los amigos y pasar un momento inolvidable en un lugar mágico realmente. Nos vamos a la primera pausa. Nos vamos, nos vamos a esta pausa, pero no se muevan, tenemos muchísimo hoy aquí porque esto es Conecta Perú. Y ya estamos de regreso y ya sabes que te conectas con nosotros en redes sociales, en TikTok, en Facebook y también en Instagram, arroba Conecta Perú TV. Bueno, y desde que hemos empezado el programa, que es más de un mes, siempre hemos hablado que no queremos permitir la violencia en las escuelas y estamos empecinados en que vamos a hacer todo lo posible como medio de comunicación y como programa, como Conecta Perú, para insistir en que no debemos de seguir apoyando estas prácticas. Y hoy vamos a hablar justamente de una plataforma que tiene el Ministerio de Educación, que sí se ve, donde podemos denunciar, pero que además, Cris, nos asesoran cómo enfrentar este tema, qué hacer y cuáles son las sanciones que hay. Y también para conversar sobre el tema está Pavel Robles, vocero de la plataforma Sí se ve del Minedo, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Fátima. Buenos días, Cris. Antes de empezar la conversación, me gustaría que vayamos a ver un video que tenemos preparado para que tengan una idea de más o menos lo que estamos hablando y ponerlos en contexto. Vamos a ver. En Perú, los casos de bullying incrementaron drásticamente con el regreso a clases presenciales. Y a pesar de ser un problema alarmante, lo seguimos minimizando. Por eso creamos No Es Juego, una campaña para tomar el acoso escolar en serio. Con un comercial a nivel nacional. Se lo están jugando. Cuñas de radio. La violencia no soluciona nada. Cuéntame qué pasó y lo resolvemos juntos. Prensa escrita y programas especializados de televisión. Lo dijimos fuerte y claro. El acoso escolar no es un juego. Si en algún momento has agredido a un compañero o compañera, tú puedes cambiar. Y es hora que los adultos sepamos identificarlo y prevenirlo. El IRTP tiene un compromiso con los niños y niñas de nuestro país. Por esta razón, a través de Canal IP, hemos desarrollado una campaña que asegure su buen retorno a clases. Es importante estar presentes en momentos como estos y protegerlos ante cualquier situación que ponga en riesgo su desarrollo físico y emocional. Los comentarios no demoraron en llegar. Y con el regreso a clases, también regresaron las sonrisas de algunos niños víctimas de bullying. Si crees que el acoso escolar es un juego, cambiemos las reglas. El bullying no es juego. Una campaña del IRTP para tomar el acoso escolar en serio. El bullying no es juego y es algo que nosotros nos hemos tomado muy en serio. Pavel, como te decía hace un momento, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes y felicitaciones a IRTP porque están teniendo ese tema tan importante en la agenda ya todo el tiempo. Es muy importante para las familias escuchar estos mensajes. Cuéntanos un poco, hay muchas personas que aún no conocen la plataforma de CICB. ¿Qué es lo que encontramos cuando googleamos y ponemos CICB? La plataforma CICB es la plataforma que tiene el Ministerio de Educación para visibilizar y atender los casos de violencia escolar. Funciona desde el año 2013. Desde el 2013, el Ministerio de Educación tiene la información acerca de todos los casos que son reportados a través de la plataforma, el www.cicb.p, pero también a través de la línea gratuita, donde las familias, los docentes, la comunidad educativa en pleno pueden llamar y presentar su reporte de violencia escolar. Ahora, hay que también ser realistas con lo que nosotros vivimos. Aquí en el Perú tenemos prácticamente ya una cultura del bullying y esto generalmente radica en el hogar. Esto parte del padre y de la madre. ¿Cómo hacer, qué hacer, mejor dicho, ante una situación así? ¿Cómo enfrentarlos, cómo buscarlos a ustedes? Exacto. Primero, permíteme puntualizar de que el CICB reporta toda forma de violencia escolar y para nosotros esto significa violencia física, violencia psicológica y violencia sexual también. Con respecto al específico del bullying, hay que puntualizar que se trata de violencia siempre entre pares, ¿cierto? Violencia en la escuela, entre los compañeros, que se da de una manera reiterativa, que siempre está ocurriendo y que ya genera una situación un poco de una relación de poder, muchas veces de intimidación, ¿cierto? Dentro del salón de clases, dentro de la escuela. Ahora, algo importante que ustedes siempre remarcan es que no debemos de denunciar, sino reportar. Porque estamos hablando de escolares que están en un proceso de formación y más bien el tema son los padres, ¿no? Porque el chico, y lo hablábamos ahora en la reunión de producción, muchas veces reacciona de acuerdo a lo que ha visto en casa. Entonces, si el niño es violentado en casa, o el padre o la madre tienen reacciones violentas ante cualquier situación común de la vida que tenemos diariamente, el niño va a reaccionar. Entonces, no hablamos de denunciarlo, sino de reportar y solucionar el tema. Exactamente, Fátima. Eso es lo que nosotros siempre decimos. Estamos hablando de niños menores de edad en formación, ¿cierto? En formación, que justamente nuestro enfoque siempre tiene que ser el de mejorar la convivencia en la escuela. A quienes sí hay que decirle que esto no es cosa de niños, es a los padres. ¿Qué están haciendo los padres para justamente ver cómo mejoramos? ¿Cómo mejoramos la comunicación en la casa? ¿Cómo estamos más atentos acerca de qué estoy haciendo para que cuidar que mi hijo no pueda ser agredido, pero tampoco pueda convertirse en un agresor, ¿cierto? Y eso tiene que ver con los valores que siempre vienen desde casa. Ahora, también yo quiero ser muy puntual con esto, porque además lo he venido estudiando durante muchísimo tiempo. Tenemos que ser responsables como padres. Si nuestro hijo es violento, si nuestro hijo es malcriado, si nuestro hijo es contestón, si nuestro hijo es agresivo, eso no es producto del niño. El niño, nosotros no nacemos de cierta manera, nosotros nos vamos haciendo según lo que nosotros vamos viendo. El contexto, ¿no? Exacto, según el contexto en el que vivamos. Entonces, si tu niño o tu niña presenta estos patrones, automáticamente tienes que hacerte responsable y tienes que asumir que la crianza que estás haciendo no es la óptima, no es la correcta. Buscar los canales para que puedas recibir la ayuda necesaria, porque no vamos a tapar el suelo con un dedo. Los niños que ahora bulean de grandes terminan siendo personas violentas. Y pasa también, Christopher, que los niños que ahora bulean reciben violencia en el hogar, reciben violencia en casa. Es lo que conversábamos ahora, ¿no? Está el típico padre que ve al niño y le dice, pues, no seas mariconcito, aprendete a defender. O los hombres no lloran, esa típica frase que además envuelve mucha ignorancia, porque el llanto es solamente un reflejo de una emoción. O se burlan del error, ¿no? El niño está aprendiendo, se equivoca muchas veces y a veces los padres lo que hacen es reírse de ese error y el chico comienza a sentirse mal. Ahora, hay otro punto también importante y son los cómplices, o sea, por llamarlo de alguna manera, los niños que ven la agresión y se quedan callados. Exactamente, y ese es nuestro principal mensaje con respecto al CICB, acabar con la cultura del silencio. Acabar con la cultura del silencio, si es que yo soy testigo o soy víctima de un caso de violencia, lo debo reportar a través del www.cicb.pe o a través de la línea que es el 0800-76888 y poder justamente a partir de eso implementar el protocolo que obliga a la escuela a atender el caso. Entonces, nuestro mensaje siempre a los menores es, si eres testigo, ¿no? Si eres testigo, no se trata de ser un soplón, se trata de justamente... Es que tienen miedo que hayan sanciones. ¿Eso cómo se cuida la identidad del alumno que dice, mamá, mira lo que está pasando? Pero yo no quiero que lo digan porque después mis amigos no me hablan, me alejan. La información que ingresa a la plataforma CICB se maneja de manera totalmente confidencial. Nadie se va a enterar de qué se ha hecho el reporte, de quién ha hecho el reporte. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y también el CICB es una plataforma de atención a la violencia escolar. No es que genere, voy a decirlo así, un prontuario ni que va a quedar una mácula en tu nombre para siempre. No, se trata de justamente qué hacemos para atender el caso de violencia escolar. Y ahora también es muy importante porque, como bien dijiste, Fátima, hace un momento, muchos niños no solamente no quieren denunciar lo que ven, sino tampoco quieren denunciar lo que les pasa. Y esto es más problemático aún porque incluso hay muchos niños que encuentran la violencia en casa, que son agredidos por los padres, pero sin embargo no los quieren denunciar porque finalmente también son los padres. Entonces, ¿cómo poder abordar y darle esta seguridad a los niños y decirles, tienes que denunciar, tienes que hablar porque si no, nunca para? Y esto yo lo sé porque he sido un niño buleado y en algún momento también he buleado. Entonces, conozco cómo funciona el sistema, por eso dije... La dinámica, ¿no? Sí, por eso dije que era una cultura del bullying la que vivimos aquí en Perú. Sí, exactamente. Muchas veces está ocurriendo eso y es importante poder saber que los padres puedan reconocer cuáles son estos signos que nos dicen que mi niño, que mi niña puede estar siendo víctima de bullying, ¿cierto? Estos cambios de humor, estos cambios a lo mejor en la alimentación, en las notas, está muy iracundo, ¿cierto? Pero la recomendación a los niños, y es que justamente en la casa no hay esa seguridad, tendría que ser siempre el recurrir a un mayor de edad de confianza, ¿no? Que esperemos también se encuentre en la escuela. En la escuela hay un responsable de convivencia escolar, hay un tutor, ¿cierto? Están los directores, los subdirectores. Entonces, a ellos también deben recurrir los niños cuando se sienten en esta situación y ellos deben ayudarlos quizás con el reporte. Ahora, los maestros también son una pieza fundamental. No siempre estamos sanos ni limpios de corazón para ejercer la profesión. Exacto. Y entonces a veces tenemos maestros que tienen todavía heridas de niños y alimentan con las burlas o se ponen del lado de un grupo y claro, el buleador se siente muy fuerte y también aquí es una pieza fundamental para, no sé, primero calmarse, ayudarse y poder ayudar a sus niños y jóvenes. Sí, Fátima, lamentablemente las cifras del CICB nos dicen de que un 30%, alrededor de un 30% en general de los casos reportados, se trata de violencia que sufren los niños por parte de un mayor, ¿no? De un no par, de un docente, de un auxiliar, de un administrativo dentro de la escuela. Entonces, esto es algo que también tiene una manera de ser atendido. Hay protocolos explícitos que nos dicen qué es lo que debemos hacer como sector de educación desde la escuela, la UGEL, el Ministerio de Educación, para poder atender estos casos porque ahí sí tenemos que tener tolerancia cero. Tolerancia cero a estas formas de violencia hacia los menores de parte de adultos. Una de las cosas que develó, creo yo, la pandemia fue los niveles problemáticamente graves que tenemos de salud mental en nuestro país. Y voy a ser puntual con esto, aunque hemos tenido aquí profesionales que dicen lo contrario, pero la violencia contra la mujer, el bullying y cualquier acto de violencia que tengamos como seres humanos, todo tiene que ver con la salud mental. Todo tiene que ver con la salud mental. Y yo sé que estamos acostumbrados a escuchar y a decir, uy, no vayas al psicólogo o si vas al psicólogo, cállate la boca mejor. Yo te voy a recomendar algo con mucho cariño que me estás escuchando. Si tú tienes a alguien cerca que te dice, no vayas al psicólogo o estás loco por ir al psicólogo o cállate, no se lo digas a nadie, aléjate de esa persona, sea quien sea, sea tu padre, sea tu madre, un hermano, tu mejor amigo, tu esposo, tu esposa. Si una persona te está recomendando que no pongas y no priorices tu salud mental, aléjate de esa persona. Todos los actos de bullying tienen un origen en la salud mental y no tienen el origen precisamente en los niños, lo tienen en los padres, que no tenemos la responsabilidad de saber criar como debe ser a nuestros hijos. Y lo que debemos hacer es buscar a los profesionales, porque sin duda, siempre lo he dicho también, no tenemos una guía para ser papás, no tenemos una guía para poder vivir en este mundo que a veces nos vuelve loco. Esa guía, la única persona que nos puede dar las pautas para poderlo hacer bien, es un psicólogo, es un psiquiatra, es un terapista. Creo yo que hasta que no concienticemos que la problemática del bullying son los padres realmente, no vamos a encontrar una solución. Ahora, Pavel, ¿qué hacemos? Y ustedes que tienen esta mirada, que les llegan tantos casos, a veces la misma familia se encarga de fortalecer estos paradigmas de la burla. Dicen, ah, está muy bien que te burles de tu amigo, qué gracioso que fuiste. Y por otro lado, la familia del niño que ha sido agredido, a veces tiene miedo, mejor no nos metamos en problemas. ¿Cuál sería la recomendación con todos los casos que ustedes tienen para ambas familias? Y finalmente lo que tenemos que cuidar acá es al niño y al joven. Exactamente, Fátima. Lo que tú has hablado es justamente este fenómeno de normalización de la violencia, que la hemos vivido, es lo que menciona Christopher, estas situaciones en la escuela que antes eran normales. Era normal, la podra, la forma. El papá dice, en mi época era peor. Eso era peor, y hay una normalización. Entonces, todos estos casos que tenemos ahora en la plataforma CICB, que son muchísimos, posiblemente nos estén hablando de eso, de que felizmente estamos dando un paso a que ya no sea normal este maltrato, que ya no sea normal este golpecito, este insulto, este tocamiento quizás, ya no es normal y tengo que reportarlo. Entonces, lo que tú dices es sumamente importante porque hay que acabar con esa normalización. No es normal. Y no es un juego. Y no es un juego. Y no es un juego. No, exactamente. Sin duda es un tema que nos encantaría volver a tocar, porque además también me gustaría saber cómo van los avances de la plataforma CICB. Y las cifras, ¿no? Las estadísticas son muy interesantes. Muchísimas gracias, Fabel, por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la oportunidad. Estás ya comprometido a volver, ¿ah? Por supuesto que sí, cuando ustedes quieran. Así que ya sabes, el bullying no es juego. Comparte en redes sociales el hashtag que tenemos. Y sobre todo, nútrete. Ve a un psicólogo, ve a un psiquiatra, para que tú puedas tener una buena crianza con tus hijos. Nos vamos a la pausa, mi querida Fátima. Nos vamos a la pausa. Regresamos con más aquí en Conecta Perú. Volvemos. Y ya estamos de regreso y ya sabes que te conectas con nosotros en redes sociales, en Facebook, en TikTok y también en Instagram, arroba Conecta Perú TV. Y te quiero contar, Fátima, esta es una notición. A ver, a ver. Sunat devolverá contribuyente saldo a favor de impuestos a la renta del 2022, 2021, y por ahí también el 2020. ¿Escuché? No lo sé. Vamos a ver. Bueno, ya está el experto, Oscar Osorio, que es nuestro profesional de servicio al contribuyente de la Sunat. Oscar, qué bueno verte nuevamente. ¿Qué tal, Fátima? ¿Qué tal, Christopher? Igualito. Un honor estar nuevamente con ustedes y hablamos. A veces te queremos más, ¿no? Porque viene que la devolución, que te devuelven plata a la Sunat. Cada vez, cuando escuchan devolución, me quieren. No sé, todo el mundo ya me está queriendo un poco más. Gracias a ti, yo creo que la entidad debería darte un super sueldo, porque ya todo el mundo... Por favor. ¡Qué linda la Sunat! Ahora está escuchando, ¿no? Ahí mi jefe. Claro, ya. Lo pide el pueblo. Le has cambiado la cara a la Sunat. Ahora todos queremos ir a la Sunat. A ver, claro, el tema que vamos a ver el día de hoy es un tema súper interesante, el cual son las devoluciones de oficio. ¿Qué quiere decir? Que no es necesario que yo haga mi declaración jurada anual para que Sunat me devuelva. Y cómo es eso, muchos dirán. Hay contribuyentes que están obligados a presentar la declaración jurada anual cuando tienen un saldo a regularizar ante Sunat. Pero hay otros contribuyentes que no. Que, por ejemplo, sus empleadores sí le retienen correctamente y tienen, por ejemplo, una retención adicional o tienen los gastos deducibles. Por ejemplo, ustedes trabajan y su empleador le retiene correctamente todos los meses. En este caso, están en planilla, por ejemplo, no están obligados a declarar. Sin embargo, ustedes dirán, oye, ¿y todos los gastos que he hecho en el 2022? Claro. Ahí es donde viene la devolución de oficio. Ahí es donde se le da la devolución. Y muchos preguntarán, ¿cómo lo hago? Eso es lo que no saben los contribuyentes. Déjenme explicarles. A ver, atentos. Hay 680 mil, en este caso, que Sunat ha detectado que les corresponde una devolución de oficio. 680 mil contribuyentes, pero solo 400 mil han activado su clave sol para la devolución. Ah, ok. O sea, hay 680 mil contribuyentes. Sin embargo, disculpen, hay algo de 400 mil contribuyentes que no tienen la menor idea. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Esa plata está ahí y el contribuyente no sabe. Y ahora, y por ejemplo, ¿cómo saber si es que tengo esta devolución? O sea, ¿qué tengo? Es muy importante. Primero, tengo que tener en cuenta que mi sueldo va a ser mayor a las 7 UITs. ¿7 UITs? 7 UITs. Entonces, si veo que mi sueldo es mayor a las 7 UITs, en este caso, ¿qué tengo que hacer? Ahí tengo que verificar, ¿no? He tenido gastos en hoteles, en bares, en restaurantes, o mi empleador me ha retenido en exceso. ¿Qué cosa hago? Lo primero que tengo que hacer, ir a sacar mi clave sol a Sunat. No es necesario tener RU. Como no estoy obligado a declarar, simplemente saco mi clave sol y pongo mi CSI. Ya, a ver, ¿la clave sol puede ser de manera virtual? Puede ser por la clave sol o por las personas. Ya. Facilito. Y con eso simplemente pongo mi CSI y espero sentado tranquilito. Pero no tienes que decir, señores, devuelve. Nada, absolutamente nada. ¿No es seguro? Porque ya la cena tiene el contabilizado. Ya tenemos nuestro backup. Ajá. Ah, ok, ok. Ya estoy entendido. Pero, ¿qué pasa? Si el contribuyente, por ejemplo, no ha sacado su clave sol y no ha puesto su CSI, ¿a dónde Sunat le va a devolver? Claro. Claro. Ok. Y ahora, por ejemplo, ¿de qué años se va a hacer esta devolución? ¿2022, 2021? En este caso, la devolución de oficio va a ser del año 2022. Y muchos contribuyentes dirán, oye, pero, por ejemplo, yo tengo el 2021, 2020. A estos contribuyentes le decimos, ya pueden hacer la declaración jurada anual. Ellos sí tienen que hacer su declaración. Ok. ¿Por qué? Porque la Sunat solamente da un plazo de 30 días hábiles, terminado la declaración jurada anual para hacer las devoluciones de oficio del año 2022. Pero, como les había dicho, oye, dicen, oye, yo el 2020 seguramente tengo una devolución. No hay ningún problema. Para cuatro años atrás, hagan su declaración jurada anual del 2019, 2020 y 2021 y seguramente tienen una devolución. Es una maravilla porque muchos lo están haciendo y dicen, oye, me está llegando, me está llegando, no sé cuenta de dónde, ¿quién me deposita? Y ven bien Sunat. Lo que tú acabas de decir, ya lo vamos pensando varios bastantes veces. Ya eso, la de la Sunat es una maravilla porque no teníamos la información. Exacto. La gente no conoce de este tipo de cosas. Entonces, ¿qué conoce uno de la Sunat? Tengo que pagar impuestos. Uy, es un montón. Es el problema, la mala percepción que la gente tiene de Sunat, pagar impuestos. Pero aunque no lo crean, nosotros hacemos bastante publicidad. Ahorita uno ve el Facebook, ve YouTube, comerciales y damos bastante publicidad a la campaña renta. Lo que pasa es que a veces la gente ve Sunat, qué aburrido, paso, mejor veo otra información. Entonces, lo que tenemos que hacer es eso, indicar que Sunat es el aliado del contribuyente. Pero gracias a estos programas y a otros también, que permite a las personas saber que tienen esto, porque es un derecho. Ojo, no es que Sunat sea buena gente. No, 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 no. Es el derecho del contribuyente a su devolución si es que tiene una retención en exceso. Ahora, las personas naturales, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una contadora. Mi contadora me cobra mensual, me cobra de verdad poquito, pero ella, yo podría decirle a ella que vea el tema de mi devolución. ¿Por qué me miras así? Es que me da un poco de pena por tu contadora, es que lo que pasa es que en realidad es muy sencillo y no es necesario el contador. Pero no está mirada. Es que me da un poco de pena por tu contadora que va a pensar. No, 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 tranquilo, yo no lo voy a contar. No le cuente, no está sintonizando tampoco. No, sí, sí. A ver, señores, no es obligatorio el contador, es muy sencillo. Ya, para jugar, ingresen a las personas. Que los contadores ya no te van a querer, Oscar. No, no, es que en realidad, no. También que ibas, ¿ah? No, 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 no. No, es que lo que pasa es que si yo tengo dificultades, tengo que asistir a un contador. Claro. ¿Por qué? Porque qué tal si lo hago mal. Claro. Ah, claro, claro, claro. Entonces el contador sí me puede asistir, pero no es obligatorio. Ok. Digamos que podemos aprender para hacerlo solos. Claro. Es sencillo. Exacto. Y también hay bastantes tutoriales en YouTube. En YouTube usted pone el paso. Está cayendo, pero... No, no, no. Es que lo que quiere decir a todas las personas es que es muy sencillo. La ZUNAT es muy fácil. Simplemente tiene que ingresar a los canales oficiales de ZUNAT y ahí aprender. Y también conectarse todos los jueves. Exacto. A conectar todos los jueves. A conectar todos los tips, señores. Ya no puede ser más. Ya tenemos un tercer conductor aquí en el programa. Totalmente. Totalmente. Me parece que Oscar se va a quedar acá. Ok. Entonces, la gente simplemente tiene que entrar a la página. Y entrar a su... Registrar su clave sol y registrar su CCI. Recuerden, el CCI... De cualquier banco. De cualquier banco, pero recuerden algo muy importante. Tiene que ser una cuenta en soles, no en dólares. Y no puede ser una cuenta CTS. Y tiene que ser la cuenta a tu nombre, no puede ser la cuenta de otra persona. Exacto, porque tú dices, oye, mi hermano tiene una cuenta. No. Cuando ZUNAT quiera devolver oficio y cuando vea que Juan Pérez lo solicita, pero el número de la cuenta está de Juanita Aguirre... ¿Y las cuentas mancomunadas, nos preguntan? En este caso, no. Tiene que ser cuenta personal necesariamente. Ah, personal. Cuenta personal. Generando la división. No, no. No, no. Al contrario, generando la confianza. Ahí está, muy bien, muy bien. Ok, entonces estamos claros que la devolución va a ser a partir del año 2022, pero que de repente... De oficio. De oficio. De oficio, ahorita regístrenlo. ¿Por qué? Porque la ZUNAT tiene un plazo hasta el 24 de mayo para registrar de oficio. Ahora muchos dirán, oye, vi el programa el 25 de mayo, ZUNAT. Claro, claro. No hay ningún inconveniente. Ya lo puede solicitar de parte. Haga su declaración jurada anual y de pasadita hágale el 2021, 2020, 2020. Oye, yo nunca pensé que hablar de ZUNAT iba a ser tan divertido. Sí, no, ya no. La verdad, es divertido y fácil, es como un juego. Oscar, tú has de ver... Es que la tributación es hermosa, es muy bonita. Tú haces ver estos temas de verdad tan sencillos que uno dice, bueno... Recuerden, esos beneficios de devolución de oficio es justamente por adquirir su servicio de restaurantes, hoteles, gastos profesionales. Por favor, a tu contadora que te dé tu recibo por horario, que con eso puedes deducir el 30%. Ah, a ver, a ver. Ya le he interesado. Ya, ya, ya. ¿Cómo, cómo? Iba a acabar el programa, pero ya he hecho cinco minutos más. ¿Qué pasó? Por favor, que acá entramos a un tema importante. Importante. A ver, les explico. No solamente se deduce gastos con boletas electrónicas con DNI para hoteles, restaurantes y bares. Ok, por ejemplo, yo... Maestro de ceremonias, lo contrata. Yo emito un recibo por horario todos los meses. Si usted emite un recibo por horario, yo como cliente puedo deducir el 30% de lo que te pago. Por ejemplo, Fátima va a pagar a su contadora. Le paga, por ejemplo, mil soles. Ajá. Esos mil soles, 300 soles, usted lo puede utilizar ¿para qué? Para deducir sus impuestos. Ah, ya, ok. Entonces, la devolución va a ser para el que me paga. Exacto. Ay, no para mí. No, no, la devolución es para el que paga. Para el que paga. Para el que paga. Por ejemplo, Fátima, le paga a su contadora mil soles. Ajá. De esos mil soles que tú le pagas, 300 soles tú lo vas a poder utilizar. Me va a desmentir mi contadora. Me va a desmentir que no son... 300. Y no solamente contadoras ni abogados. Son para todos los servicios profesionales y también oficios. A ver, Oscar, para entenderte. Ya, ok. Eso es como persona natural. Yo emito mi recibo por honorario. Exacto. Por honorario, ok. Pero también tengo empresa y obviamente tengo varios trabajadores que me emiten recibos por honorario. Ya. Yo de esos recibos que ellos me emiten, ¿puedo recuperar el 30%? Exacto. Recuerden recibos por horario. Oscar, que Dios me cae eso. Recuerden recibos por horario. No boletes de pago. Ajá. Si te paga por honorario, te pago, no. Pero si te emite recibos por horario, sí. El 30%. Y no solamente eso. También, por ejemplo, trabajadores del hogar. Si usted tiene su trabajador del hogar, del 100% que le descuenta de salud, del pago de salud, también entra a deducir. Alquileres también. Por ejemplo, Christopher, alquilas una casa, paga mil soles mensuales, el 30% lo vas a utilizar para deducir. Y todo eso se te va juntando y todo ese pocotón viene para tu devolución de oficio. Ah, está. Ok. Oscar Osorio, profesional de servicios del Coruntur y Brillante de la SUNAT. Una vez más, nos aclara un poquito más el panorama sobre la SUNAT. Muchas gracias, Oscar. Gracias, Oscar. Gracias a ustedes por permitirnos hacer espacio para... Próximo jueves, ¿verdad? El próximo jueves, en este caso... Ya no va a estar en SUNAT. Ya no va a estar en SUNAT. No, no, no. El próximo jueves voy a salir de vacación. Pero va a venir mi compañera Pamela Caballero, que es... El cerruche. El cerrucho, el cerrucho. No, no, no va a mandar el cerrucho. Ok. Listo, Oscar. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Tenga buen día. Vamos a la pausa. Regresamos. ¿Cómo vas? Esto es Conecta, pero... Ya estamos de regreso y tú te conectas con nosotros en redes sociales, en Facebook, en Instagram y también en TikTok. Mi querida Fátima, Día Internacional de las Niñas en la Tecnología, en Informática y Comunicación. Bueno, y para ello estamos con Luisa Martínez Cornejo, Oficial de Género y Desarrollo de UNICEF Perú y también nuestra querida Maite Vizcarra, experta en innovación y tecnología. Bien, bienvenidas y para hablar de un tema tan bonito, tan interesante y mirando el futuro. ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación y muy contenta de conocerte también. En realidad, desde UNICEF estamos muy preocupados por la poca participación de las niñas y las adolescentes mujeres en el ámbito de la ciencia y tecnología, ¿no? Bueno, creemos que estamos perdiendo talento femenino y es momento de actuar como sociedad para cambiar esta situación. ¿Cómo lo ves, Maite? Tú que estás tan involucrada en este tema desde siempre, es tu pasión. ¿Qué ha ido pasando con estas oportunidades y cómo se ve como país, no? O sea, con una costa, con una sierra, con una selva. Yo estaba viendo unas estadísticas de UNICEF justamente que la pandemia, el acceso a internet de las mujeres y de las niñas se vio muy afectado por algunas conductas que lamentablemente todavía superviven en nuestra sociedad, ¿no? A las mujeres, a las niñas se les pide que hagan algún tipo de actividad que implica, por ejemplo, dedicarse al hogar o atender a los miembros de la familia y eso te quita tiempo respecto de, por ejemplo, capacitar, estudiar o usar la tecnología. Entonces, durante la pandemia se dio una situación muy particular que ha reforzado esa brecha digital que existe entre hombres y mujeres en el uso de la tecnología, ¿no? Entonces, es bien interesante esto que estamos discutiendo porque también permite ponerse a pensar cuánto debemos ayudar a nuestras niñas a romper paradigmas, estereotipos y decir que, bueno, también necesitamos tiempo para no solamente chatear, sino navegar por internet y aprender. Y aunque es un panorama por lo que te vengo escuchando realmente crítico y penoso que todavía tengamos estas brechas, a mí estamos en 2023 y me sale un poquito de urticaria de escuchar estas brechas aún, ¿cuál es el accionar que tiene UNICEF para esto? ¿Qué han planteado ustedes para tomar cartas en el asunto? Sí, en principio me parece bien importante lo que señalaba Maite. Nosotros hemos hecho un estudio en el 2021 sobre brecha digital de género en población adolescente y claro, lo que nosotros encontrábamos es tal vez una réplica de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Porque solo el 39% de estudiantes de ciencia y tecnología son mujeres en el mundo y en el Perú 3 de cada 10 son mujeres, ¿no? Y si miramos un poquito más en las adolescentes es todavía la brecha más grande, ¿no? Es decir, solo el 54% son mujeres, en cambio en el caso de los varones el 78% que quieren estudiar ciencia y tecnología y es porque existen estas barreras, estas creencias que limitan a las chicas, ¿no? Entonces nosotros desde UNICEF venimos apoyando al Estado peruano, al Ministerio de Educación, generando esta evidencia y ahora lanzando un programa que se llama Más Chicas Tech, el programa Más Chicas en Tecnología. Es un programa que ya ha alcanzado a 520 adolescentes, ¿no? Ellas se han formado durante un año como programadoras web en una metodología, una pedagogía de alto rendimiento donde ellas vienen simulando proyectos, ¿no? Y ahora precisamente en el marco de esta fecha, la próxima semana, el 5 de mayo, vamos a hacer una hackathon, ¿no? Ustedes saben que la hackathon son estos espacios así maravillosos donde... Un aparato de hackers. Sí, las adolescentes mujeres junto con 10 empresas del sector privado van a co-crear soluciones innovadoras. Entonces es bien interesante porque les permite no solo poner en práctica estos conocimientos que ellas tienen, sino que nos permite como sociedad mirar que las mujeres y las adolescentes mujeres son capaces de crear soluciones innovadoras. Son capaces... ¡Ay, por favor! Sí, son capaces. Los que no son muy capaces son los hombres, pero ese también es otro tema. ¿Qué me parece? Sí, Fátima, por favor. Y además que lo que debemos también trabajar es desde la casa, ¿no? Exacto. Porque a veces los papás... No, hijita, ¿tú cómo vas a estar con el tema de la tecnología? Mejor estudio otra carrera. Y muchas veces somos los padres los que limitamos a nuestras hijas, ¿no? Diciéndoles, oye, tú no lo puedes hacer y tenemos que empezar desde casa, ¿no? Esta capacidad que tienen también las mujeres se está demostrando en todas las cosas que estamos viendo, ¿no? ¿Y qué les parece si vamos a ver un video que tenemos preparado justamente para explicarles un poquito de qué cosa es Más Chicas Tech? Vamos a ver. Somos la especie que logró llegar a la luna. Sin embargo, las barreras sociales que aún existen nos limitan y nos impiden desarrollarnos completamente. Las niñas y adolescentes, al igual que todas las personas, nacen con talentos y capacidades en diversos ámbitos, como la ciencia y la tecnología. Sin embargo, son muy pocas las adolescentes que postulan a estas carreras, y menos las mujeres que participan en ciencia o tecnología. Esto genera desperdicio de talento y afecta a nuestra economía. Pero, ¿a qué se debe que no hayan más adolescentes interesadas en ciencia? Las carreras STEM tienen una gran demanda laboral. Sin embargo, no hay los perfiles necesarios para cubrir esta demanda. Más Chicas Tech es un proyecto que parte de la iniciativa de UNICEF Skills for Girls, y que nace con el propósito de reducir la brecha de género en STEM en el Perú, a través de tres pilares, educativo, político y social. Incrementando las habilidades digitales, mejorando la empleabilidad y derribando los estereotipos en STEM. Recordemos que es derecho de todas las mujeres el desarrollo de sus capacidades en el ámbito que deseen, y que la ciencia y la igualdad de género son fundamentales para el desarrollo sostenible. No permitamos que las niñas sigan desperdiciando su talento. Únete y ayúdalas a seguir desarrollándose. Y ojalá que algún día, ojalá que los hombres tengamos la hombría realmente de aceptar la realidad tal y como es, porque sin duda no somos iguales los hombres a las mujeres. Sin duda, las mujeres tienen muchísimas más habilidades que nosotros, y creo que ya es momento de dejar que ellas guíen un poquito la batuta de muchos casos. Sin duda, me emociona muchísimo, soy papá de dos niñas hermosas, y este tipo de cosas me emociona, porque yo creo que a las niñas hay que abrirles los panoramas, hay que decirles efectivamente, no, tú no tienes que ir a la cocina a lavar el plato, no. Tú anda y agarra una computadora, anda y agarra un libro, no tienes que pasar la aspiradora. Déjame que eso me corresponde también a mí como hombre. Eso me corresponde también como hombre. Ojalá podamos abrir un poquito más la mente. ¿Y qué les dicen las chicas que ya han vivido la experiencia y que de repente tenían el sueño y eran un poco tímidas, y de pronto les dan la oportunidad y se acercan y te dicen, gracias? O sea, ¿cuáles son esas historias que llegan a ustedes? Hay historias hermosas, porque claro, varias de las chicas decían, siempre quise dedicarme a la programación, veía esas letritas en la computadora, y decía, qué interesante, hay un lenguaje oculto, ¿no? Pero no me sentía con la seguridad, tenía miedo de no poder lograrlo. Y claro, cuando culminan, ven a su familia, les presentan los proyectos que han diseñado, y es como, lo hice yo. ¿Sí? Esta programación de alto nivel la hice yo, soy capaz. Y claro, ahora nos dicen, lo queremos todo. Exacto, ya no hay límite. Lo queremos todo, ya no hay límite. Y ¿sabes qué lindo? Las familias, así como muchas familias que nos están mirando, las familias nos dicen, al comienzo creíamos que nuestra hija no iba a ser capaz, que se iba a desanimar en el camino y lo iba a dejar, y la estábamos apoyando, no lo dejes, las cosas pueden ser difíciles. Y además, como tú decías, en efecto, hombres y mujeres no somos iguales, pero para el uso y el desarrollo de tecnología se necesita mucha paciencia y prolijidad. Exacto. Entonces, la programación es una labor que implica mucho tiempo, dedicación, y las mujeres tenemos mucha paciencia y dedicación. Entonces, en verdad, las grandes programadoras de la historia han sido mujeres, pero lamentablemente no han tenido la oportunidad, la historia no les dio la oportunidad de enfocarse. Por ejemplo, el primer código lo hace una mujer. No recién sabemos esas cosas porque la historia también le está dando más importancia a estos temas de género. Entonces, a mí me parece bien importante que lo impulsemos más en el Perú, donde hay tantas brechas como tú has mencionado, pero además buscar modelos a seguir. Estas niñas o adolescentes también sirven para que otras personas se inspiren. Y solamente si me permites, no tienes que ser muy bueno en matemáticas para saber tecnología. Son ideas que tenemos. Esos son mitos. Hoy día la tecnología es muy intuitiva. Entonces, a veces las mujeres, no, que la matemática no me gusta, que no sé. O sea, no tiene nada que ver. El código programación es una forma de pensamiento. Ajá. Y entonces, cuando tú aprendes a pensar lógicamente, utilizando criterios lógicos, puedes empezar a programar. Entonces, yo diría que nosotras mismas no nos autolimitemos porque no tiene una cosa que ver con la otra. Acabamos de mencionar algo, Maite. ¿Cómo podríamos trabajar el tema de las brechas? Porque justamente estos limitantes vienen por esas brechas, vienen por esas creencias. ¿Cómo podríamos trabajar eso? Bueno, lo que hace UNICEF es espectacular. Esto de las hackathons, que son maratones de hackers. O sea, se reúne mucha gente que sabe tecnología o que no, que quiere aprender. Lo que hace es aprender ahí justamente a convivir con un cierto tipo de forma de vida. Un hacker o alguien que entra al mundo de la tecnología es abierto, es creativo, comparte. Entonces, tiene esta predisposición a romper ciertos paradigmas. Se dicen incluso gente muy creativa. Entonces, cuando ya entra, cuando la gente entra a esos entornos, y por eso hay que promoverlos más esos entornos, se rompen también ciertos estereotipos. ¿Por qué una niña siempre se tiene que vestir con faldita? ¿O por qué un color? ¿O por qué no se puede vestir de una manera u otra? Eso también tiene que ver con percepciones vinculadas a la tecnología. A veces, cuando uno trabaja en tecnología, no tiene que estar con las uñas largas o pinaditas, porque estás programando. Necesitas programar. Entonces, ya esa forma de romper con criterios que nos han ultra feminizado, también te ayudan a ti a entender que en ese mundo puedes aceptarte como tú eres y feliz. Sí, claro. ¿Y cómo pueden acceder de repente las familias? Las chicas solidas deben estar estudiando. Algunas ya están analizando para ir al turno en la tarde. Pero, ¿cómo pueden acercarse si es que tienen este gusto, esta pasión y este sueño? Sí, precisamente para nosotros de ONICEF hay tres pilares claves que nos van a ayudar a cerrar como sociedad estas brechas de género en el ámbito de la tecnología. Una de ellas es generando oportunidades educativas especialmente para niñas y mujeres, o sea, diseñadas para ellas y tal. Y eso es lo que hemos venido trabajando en los centros de educación técnica productiva. Allí las chicas se pueden acercar, en San Martín de Porres, Carabahillo. Hay que entrar en la página web de la Dirección Regional de Educación y ahí van a encontrar estos programas. Pero también es importante hablar con el sector privado, porque el sector privado es quien finalmente tiene parte de la gran masa de empleos en el ámbito de la tecnología. Y hay que convencerlos que la fuerza y la capacidad de las mujeres en este ámbito es fundamental. Entonces, por eso que en la Hackathon que vamos a tener el 5 de mayo participan con nosotros empresas importantes, digamos que van a acompañar a las chicas programando durante esos días. Un tercer pilar que quiero mostrar y que es muy importante son los medios de comunicación, la sociedad, lo que nos decía Maite, ¿no? Tenemos que fortalecer estos mensajes que vayan rompiendo un poco esta idea de que las niñas son buenas para las tareas de cuidado, para las carreras de enfermería, docencia. No, no, no. Tenemos que fortalecer el mensaje de ser las niñas son buenas también para ciencia, tecnología, matemáticas, ingeniería, ¿no? Me he encontrado con muchos docentes de estos centros que nos decían al comienzo no estamos seguras si un programa tan complejo como esto podría hacerlo una adolescente mujer, ¿no? Y al final era como ellos mismos han dicho que tenían un estereotipo, tenían una creencia que han cambiado en esta experiencia, ¿no? Bueno, increíble, ¿no? Todo depende de decisiones, de gestión, de ir a los que saben el tema y de esa manera podemos lograr cambiar la sociedad con soluciones de nuestros jóvenes, de la juventud y todos aportamos los hombres y también hay que darles la oportunidad a todas las mujeres porque tenemos mucho para darle a nuestro país. ¿Cuándo es esta jacamaratón? Este viernes 5 de mayo vamos a realizar la jacatón, participan 100 adolescentes programadoras en 20 equipos junto con las 10 empresas. Es lindo porque van a simular un espacio laboral, entonces ellas resuelven para las empresas un desafío de innovación tecnológica, ¿no? Así que los esperamos. Muchas gracias, de verdad, por esta información, gracias a ustedes, gracias Luisa y también gracias a Maite que han estado con nosotros hablando de ese tema tan importante. Importantísimo, que todavía nos podría dar para mucho, mucho, mucho más, pero nos vamos a la pausa. Ya regresamos. No, nos vamos ya. Ya, ya nos vamos. Ya, ya nos vamos. Ya, lo siento. Mañana nos volvemos a encontrar a las 11 en punto de la mañana. Hasta mañana. Ya, ya nos vamos.